Bienvenido a un nuevo video en descubre como hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre como se pueden pedir recomendaciones en Facebook, agrega valor a tu cuenta, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Muchos usuarios utilizan Facebook solamente como una red para contactarse e interactuar en cualquier momento con muchas personas de todo el mundo, amigos, familiares, conocidos y nuevos por conocer. Sin embargo esta plataforma va mucho más allá de esto, debido a que la misma cuenta con todo lo necesario para ser utilizada como un impulso a tu negocio o empresa, en donde podrás promocionarla en base a lo que ofreces para que cada vez sea mayor tu clientela. Y algo que sin duda alguna te ayudará son las recomendaciones, ya que estas permiten que una página tenga una mejor reputación para que así las personas se sientan seguras y confiadas en cuanto al producto o servicio que vendes. Sin embargo, si en este caso eres tú quien está buscando realizar una buena compra, entonces presta atención, ya que a continuación te enseñaré cómo se pueden pedir recomendaciones en Facebook, así que toma nota y descubre cómo hacerlo. Bien, la mejor manera de lograr esto es ingresando a tu cuenta de Facebook y luego posicionate en la sección de ¿Qué estás pensando? Ahora, solo abre las opciones y entre todas estas verás una llamada a pedir recomendación, la cual te servirá en este caso, ya que al seleccionarla tendrás que agregar una ubicación referencial del lugar en donde deseas que te recomienden un servicio, un negocio o cualquier cosa que desees para que puedas disfrutar del mismo teniendo recomendación de otros usuarios. Luego presionas en publicar para que así empieces a ver todas las recomendaciones que te hacen tus contactos de esta red social. Claramente esto estará dentro de tus publicaciones y ellos solamente podrán verlo desde tus posts. Si por ejemplo estás buscando un restaurante, en algún espacio en concreto, si alguna persona de tus conocidos ya fue a dicho sitio, podrás recomendártelo comentándotelo en la publicación. Cada destacar que esta opción solo está disponible para la versión móvil de Facebook, sin embargo en este recuadro de crear publicación puedes pedir diferentes opiniones respecto a lo que estés considerando adquirir, ya que esta es una forma diferente pero al mismo tiempo increíble de interactuar con amigos de Facebook y al mismo tiempo conseguir lo mejor en servicios. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte a de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.